Le iba también a preguntar, porque se dice en estos casos que la persona entra como en un túnel, cuando va a comenzar a perder el conocimiento, que se dice el túnel de la muerte, es decir, esos últimos recuerdos, ¿cuáles fueron? Y los tiene intactos, porque lo recuerda perfectamente, y cuando sale de ese túnel a los tres días, es decir, ¿a quién recuerda? ¿a quién ves? ¿Cuáles fueron tus primeras palabras? ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que tú escuchaste de tus familiares que estaban a tu alrededor, Pulpo? Bueno, lo del túnel, que tú dices, es algo, la verdad, yo viví una experiencia espiritual muy difícil, porque realmente todo el mundo habla de la luz blanca, del túnel, de eso y lo otro, yo nunca vi ningún túnel, nunca vi nada, sí realmente siento como salgo del cuerpo y me meto en una oscuridad, donde realmente hay gente muerta, donde realmente hay gente muerta, hay fuego, se sentía terror, sentía sombras, donde uno tenía pánico, y realmente fue un momento muy difícil espiritualmente, porque la verdad que yo veía toda oscuridad, nunca vi la luz, nunca vi nada, siempre vi sombra, siempre vi terror, vi miedo, y yo creo que Dios me quiso mostrar algo diferente que le demuestra a los demás, y bueno, y él me da una nueva oportunidad para vivir, porque en el quirófano a mí me tuvieron que revivir varias veces, porque yo ya me le había ido, le hice como dos o tres paros, le hice como tres paros cardíacos, el corazón se había parado, y ellos me revivieron dos o tres veces, y en ese momento es donde yo vivo todo eso espiritualmente, que para mí la verdad, yo soy un tipo creyente, pero siempre tenía mi duda, a veces me hacía esas preguntas, será verdad, existe, no existe, porque a uno siempre le pasaban cosas difíciles, siempre en el mejor momento de uno, y yo ponía en duda esa creencia, pero la verdad que Dios ahí me mostró más que nunca que él existe, que está más vivo que nunca, que él mismo me dio una nueva oportunidad para vivir, que él me escogió por un propósito, y hoy esa duda, porque yo sé que hay mucha gente que también se hace esas preguntas, porque no ven los resultados, mucha gente a veces duda, y yo creo que para esas personas este mensaje se les va a aclarar muchas cosas, porque bueno, esas personas que hoy están dudando de la fe de Dios, no duden más, y abran su corazón a Dios, porque Dios está más vivo que nunca, y está con nosotros aquí. Pues las redes sociales estallaron desde el momento en que empezamos a hablar con el Pulpo Viera, y mucha gente por ejemplo dice que gracias a Dios estaba con él en ese momento, esa fuerza suprema, y por acá John Giraldo dice que fortaleza tan grande la de Alexis Viera, que gran persona y que gran testimonio.